Muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. En el vídeo de hoy te vengo a enseñar cómo germinar una nuez. Pero eso sí, como siempre suelo hacer, no vas a ver sólo cómo germinar la nuez, sino que también vas a ver el proceso completo de un año. ¿Estáis oyendo bien? Voy a grabarla durante un año entero, su proceso completo, mes por mes, para que veáis cuánta evolución llega a tener un arbolito de nogal durante un año. Bueno, estaros muy atentos porque en próximos vídeos, dentro de nada prácticamente, subiré los cuidados que debéis darle a este tipo de nogales en maceta. Así que si todavía no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas ahora mismo para verlo en un futuro. ¿Sabías que las nueces son uno de los alimentos más completos que puedes comerte para ayudar a reducir tu colesterol y además, aparte de ser natural, previene muchísimas enfermedades cardíacas? Por eso vamos a fomentar el germinar nogales, porque el nogal en sí es un árbol muy bonito. No da mucha sombra, eso sí también, pero es uno de los árboles más bonitos que tengo. Y además, ¿también sabías que antiguamente se creía que comer nueces te hacía más inteligente? ¿Y esto sabes por qué? Básicamente porque si tú abres una nuez, ¿qué forma tiene? Ahora mismo, así con la cáscara, no se puede estar viendo, pero obviamente ya sabemos todos cómo es una nuez por dentro y tiene forma de cerebro humano, por eso antiguamente se creía que comer nueces, como tenía forma de cerebro humano, pues te hacía más inteligente. Estos datos que la verdad los veo muy curiosos y los quería compartir con todos vosotros. Ahora sí que sí, vamos a ver cómo germinarla. Bueno, el único paso importante y más o menos difícil que debemos realizar es simplemente, ¿veis? Esto, por ejemplo, es el culo de la nuez. Aquí está la cabecita y tenemos que abrirle un pelín de nada, un pelín, ¿vale? No le abráis mucho porque, bueno, podemos decir que sí, lo acelera más, pero es mejor que no porque al final no lo acabamos cargando, ¿vale? Entonces, simplemente con que le abráis un poquito para que el agua se empiece a meter, suficiente. No puedo. Esto es lo que no se ve en las cámaras, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh, qué licuad! Ya con este poquito de por aquí suficiente para que se empiece a meter el agua. Bueno, como os iba diciendo, la echamos en agua y la dejamos 24 horas hasta que se llene bien de agua. Así, y poco a poco que se vaya bajando. 24 horas después vamos a sacar la nuez y la vamos a escurrir, ¿vale? Que escurra todo el agua ya que si no se podría pudrir. Una vez ya no tenga nada de agua dentro, bueno, puede quedar un pelín, pero no pasa de nada, ¿vale? Vamos a coger una servilleta y la vamos a enrollar. Suele tardar alrededor de un mes en germinar, ¿vale? El tiempo de germinación es más o menos de un mes. Vamos a coger el vaso, lo humedecemos bien y aplastamos para que el exceso de agua se vaya. Ahora no haría falta ni ponerlo en papel de aluminio. Lo vamos a dejar así. ¿Dónde lo vamos a dejar así? En el refrigerador, en la nevera, ¿vale? Muchos me preguntasteis que si eso es en el congelador o que si era abajo en la nevera. No, es en la nevera, ¿vale? A una temperatura de 2 o 3 grados y dentro de un mes vamos a ver lo que ha pasado. Yo creo que la voy a meter mejor en un tarro de cristal dentro de la nevera y vamos a ver cómo evoluciona dentro de un mes. Ha pasado un mes desde que pusimos la nuez a germinar y vamos a verlo. Yo ya lo he estado viendo desde afuera y qué maravilla, qué maravilla. Por fin lo he conseguido. La de veces que se me han resistido las nueces, así que mucha paciencia. Mirad, mirad. Ya nos ha germinado espectacular la nuez. Y sí, tarda bastante, pero bueno, en la nevera ha conseguido germinar, mientras que con calor nunca lo he conseguido. Digo yo que alguno de vosotros lo habrá conseguido, pero bueno. La vamos a poner en tierra, vamos a ver cuántos días esperamos hasta que empiece a salir el pequeño nogal. Ahora sí que sí, ya no le haría falta frío y lo vamos a dejar a temperatura ambiente. Bueno, ya tenemos por aquí la macetita. Como veis, es muy larga, pero no es muy ancha, ¿vale? Debido a que los nogales le gusta tener una raíz pivotante muy larga, pero no suele echar muchas raíces hacia lo ancho. Así que esta maceta le viene perfecto. Vamos a hacer un buen agujero y la pondremos con la raíz pivotante mirando hacia abajo. Y vamos a dejar media nuez fuera. La enterramos, aplastamos suavemente, echamos un poquito de tierra alrededor y encima y regamos. Le vamos a dar un buen riego hasta que el agua empiece a salir por abajo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cuántos días esperamos hasta que sale la semilla de nogal. Y si quieres ver su evolución, no olvides suscribirte ahora mismo porque en unos meses seguiremos viendo cómo lo trasplantamos a macetas mayores y seguiremos viendo su pequeña evolución. Ahora en el vídeo vais a ver cómo germina y todo, pero bueno, vamos a esperarnos unos mesecitos más. Aunque parezca increíble, la nuez así estaba un mes después. Sin duda me estaba empezando a preocupar porque no crecía, no crecía y busqué alguna solución. Y creo que di con el problema y es que la tenía puesta a pleno sol y por eso es por lo que no crecía. De hecho empezó a salir lemo y ya la daba por muerta. Pero cogí la nuez y la puse a la sombra a esperar a que empezase a echar hojas. Y esto fue lo que ocurrió después. Antes de nada decirte que el próximo vídeo que vas a ver ahora mismo tan solo es una semana después de haberla quitado del sol. No sé si será casualidad, pero quién sabe. Mira cómo estaba una semana después. ¡Gracias! 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 Y así está actualmente. Falta poquito para la primavera. Ahora mismo cuando lo estoy grabando. ¿Veis? Es prácticamente un palito seco. Pero bueno, ya le cortamos aquí la rama. Ya ha cicatrizado bien. Y dentro de nada empezará a brotar. Así que si quieres ver cuando empieza a brotar y quieres seguir viendo su evolución, muy atentos al próximo vídeo del canal y para ello tienes que suscribirte. Es increíble cómo de esto llegamos a ver todo lo que acabamos de ver. Cómo ese arbolito se ha ido haciendo poco a poco más grande. Antes de que abandones el vídeo te pediría que si te has quedado hasta esta parte es porque realmente te gusta mi contenido. Y por ello te voy a pedir que te suscribas ya que si no te vas a perder en un futuro cómo sigue evolucionando este arbolito de nogal. Y poquito más me despido si te gusta esta sección del canal de germinar semillas. Aquí te estoy dejando la lista de reproducción para que veas hay multitud de árboles que hemos estado germinando. Y aquí te dejo otro vídeo similar por si le quieres echar un vistazo. Además, vuelvo a repetir, este botón es para que te suscribas si todavía no lo estabas. Nos vemos la semana que viene. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y un gran abrazo.